Hola, soy Lisboa El Rincón, gerente general de Expert Technology Group y queremos compartir con ustedes la grata noticia de que estamos celebrando nuestro 22º aniversario. Queremos darles las gracias a todos nuestros clientes por habernos acompañado en estos 22 años y por habernos hecho crecer y llegar más allá de nuestras fronteras, como por ejemplo que hemos crecido mucho en Latinoamérica y el Caribe y hacia otros lugares, nuevos países, nuevos mercados. Una vez más, muchas gracias por estar con nosotros y compartir durante estos 22 años y recuerden, nuestra meta es su éxito. Expert Technology Group